¿Qué es la libertad de ser tú misma? Primera pregunta de la libertad. Salimos de Mitzrayim, pero para volver a ser esclavos. O sea, nosotros, no sé qué ustedes se imaginen de libertad, pero ¿de qué libertad está hablando? ¿Ok? Cuando sales de Mitzrayim, llegas y Hashem nos presenta que vamos a estar subyugados a 613 mitzvot. Entonces, que Hashem te diga cómo vestirte, cómo comer, cómo hablar, con quién estar, con quién no, todas esas reglas que tienes en tu vida no son nada parecido a la libertad. Cuando tú te quieres liberar, es decir, voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Ok? Es leábil, ¿no? Pero es como decir, salí de la libertad de Mitzrayim para volver a ser esclavo en otro lado. Entonces, ¿a qué se refiere con esta libertad? La número dos es la autenticidad. ¿Ok? Libertad para ser yo misma, pero ¿cómo yo puedo ser yo misma si las 613 mitzvot son para todos, por igual? Entonces, ¿cómo Hashem está demostrando que yo soy especial y que yo tengo que ser yo misma? Como que esta importancia de libérate para ser tú misma, si las reglas son iguales para todos. Entonces, al final de cuentas, pues la verdad, soy una más del montón, ¿no? O sea, en el momento que empiezo a cuidar y empiezo a hacer lo mismo que todos, pues soy una más. Entonces, ¿ahí cómo puedo aprender yo a sí cumplir con las mitzvot, sí cumplir con la Torah, pero siendo yo, que yo la cumpla, no que la cumpla alguien más? ¿Ok? Y, por último, es el yo. Hay que aprender, hay tres relaciones que son básicas de nuestra vida. Tú con Dios, tú con la gente y tú contigo misma. Entonces, hay una relación que es la más importante. Es la que más tienes que cuidar y es la que más energía, en la que más energía tienes que invertir. ¿Ok? Vamos a ver cuál es. Y también tenemos que pensar qué tan dispuestas estamos a tomar responsabilidad por nuestra propia vida. ¿Ok? Creo que tendemos mucho a echarle la culpa a la mitzvah, a echarle la culpa a la gente, que muchísimas veces sí tienes razón. O sea, sí, sí lo estás diciendo por algo que es real, ¿no? Pero de eso, a tomar responsabilidad en tu vida, pueden ser, este, pueden estar, puedes estar muy lejos, ¿no? De quedarte como que atorada ahí en que la gente tiene la culpa y todo esto, a que en verdad tú agarras las cosas y tomas las riendas de tu vida, ¿ok? Y de tu libertad. Entonces, el punto número uno es, está escrito, Yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de Egipto para ser tu Dios. Entonces, aquí vemos que es muy importante, más bien, que Hashem no nos engañó, ¿ok? No nos malinterpretó las cosas y no nos dio la vuelta. Hashem fue claro desde el principio y nos dijo, yo te saqué de Egipto para ser tu Dios. Para eso te saqué, si no, no te hubiera sacado. ¿Ok? Entonces, aquí aprendemos algo muy importante. La presión social siempre va a existir, ¿ok? Nunca vamos a salvarnos de la presión social. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escoger cuál es nuestra presión social. Tenemos que rodearnos de la gente que saque lo mejor de ti mismo, porque siempre vas a vivir subyugado alguna regla. De hecho, la persona que dice, yo no quiero tener reglas en mi vida, eso al final es una regla. ¿Ok? Entonces, tú puedes andar por la vida y decidir si vas a estar subyugado por las reglas de la sociedad, por las reglas con las que creciste, con las que tú crees que es lo correcto porque la sociedad te lo metió, o las reglas auténticas y las reglas verdaderas que son la Torá. ¿Ok? Es impresionante cómo casi, casi nuestra base en la vida se ha construido por lo que nos han dicho que es verdad. ¿No? Pero si no nos cuestionamos y si no ponemos énfasis en qué tengo que ver yo con esto, por qué me han dicho tanto de este tema, son reglas que al final de cuentas somos esclavos de esas reglas, somos esclavos de la sociedad. ¿Qué es lo que está previniendo Hashem? ¿Ok? Justo te está dando la libertad, te está dando la libertad de no tener libertinaje. ¿Ok? Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Libertinaje es andar por la vida sin sentido, andar, hacer lo que quieras, no tener una base, no tener una guía. ¿Ok? Pero en cambio, si eres libre, la libertad a la que se refiere Hashem es poder decidir, poder cumplir y poder conectarte con tu esencia, porque muchas veces pensamos que somos A, B o C, pero realmente es muy difícil hoy en día ser auténtica y muy difícil ser libre. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a conceptos y aferradas a personas que a lo mejor no te dejan ser tú. Y la única que de verdad va a sacar tu verdadera esencia y te va a dejar ser tú es la Torah, porque fue hecha la Torah y después fue hecha el mundo. ¿Ok? Nosotros estamos hechos y creados en base a lo que es la Torah. Cuando yo escuché, Hashem creó el tefilín y después creó el brazo para que el tefilín pueda estar en el brazo. No, no creó el brazo, no creó al ser humano y dijo, ah, está muy bueno el brazo, ¿qué le ponemos? Un tefilín. No, creó el brazo para el tefilín que ya existía. El ser humano se adapta a la Torah que ya existía antes que él. Entonces, cuando de repente hacen un descubrimiento, ya viste que carne y leche cae mal, es obvio. O sea, no por eso es la mitzvá, pero si así fue creada la persona, la persona fue creada en base a todas las reglas de la Torah. Entonces, algo obvio. ¿Por qué me mueve tanto estos conceptos? Porque mil veces nos ha costado, seguro, puedo hablar por todas, mil mitzvot, mil mitzvot que dices, please, please. Y millones. A cada quien le va a usar trabajo la suya. Pero de verdad, o sea, cositas que dices, no sé, yo una vez estaba en Cuernavaca y vi a una chava que agarró y se hizo un chongo en el pelo. Entonces yo dije, ¿qué tanto taparte el pelo? O sea, como que yo decía, ¿qué tanto? Entonces cuando yo, o no sé, cuando dices Shabbat, ya, si la luz y no la luz, como que es un día que puedes hacer mil pendientes, que puedes salir, que puedes hacer mil cosas, pero dices, ¿cómo? La base de todo lo que causa armonía en el mundo son las mitzvot. Entonces, fue creado para eso. O sea, tú fuiste creado para la Torah, no la Torah fue creada para ti. Entonces, ¿qué? Ese es el regalo de Hashem, con darte la libertad. ¿Ok? Te da la libertad de estar subyugado a algo que te hace bien, porque así fuiste creado. ¿Ok? Vamos a desmenuzar un poquito más, porque a lo mejor no las voy a convencer con esto nada más, porque a mí no me convencería. Hay un ejemplo de que un chavo en la yeshiva, no quería entrar tanto, por eso me clavo y me quedo media hora, pero había un chavo en la yeshiva que hizo teshubá, como cualquier persona que va, que hace teshubá, le lavan el cerebro, ¿verdad? De la tarbu, de la maquina, lo que sea. Y entonces al final, ya le estaban buscando Shidujim, y llegó el momento en que, ya, bueno, ya estamos a buscar Shidujim, empezaron todo y de repente el Rosh Rabanin lo llaman a la oficina. Entonces llega a la oficina el chavo y dice, ya, seguro, me encontraron a la chava perfecta para mí, y tanto que llegan y le dicen, necesitamos hablar contigo, nos dimos cuenta que no eres Yehudí. Sí. Investigamos tu familia, investigamos tu abuelita, no sé qué, no eres Yehudí. Entonces tienes toda la libertad de convertirte, pero tienes toda la libertad de no, y no estás ni haciendo ningún haram, o sea, no, tu tafkir en este mundo no es cumplir mitzvot. Si tú quieres, obviamente vamos a pasar por todo el proceso de conversión, pero vas a ser un ger y está perfecto, bienvenido. Va, buenísimo. Entonces este chavo dice, me voy a tomar tres meses para pensarlo. O sea, va de viaje por tu Israel, no sé qué, llega después de tres meses a la yeshiva, y qué dice, no, decido no ser Yehudí, le dicen los hajamim, está perfecto, o sea, no te sientas ni culpable ni nada, pero adelante. ¿Por qué les cuento esta historia? Que es todo una clase, ¿no? Pero, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Qué pasaría si te pasa a ti? No. Quitando la sociedad, quitando la sociedad, porque por presión social, dices, no, Shema, todo mi círculo social me va a decir, no, mejor me quedo, no sé qué, pero imagínate que estás sola en el desierto y te dice, Shem, puedes no cumplir. ¿Qué sientes? Si sintieron por un momentito, oh, tantito, oh, o tantito, oh, bueno, ya no tengo que hacer esto, necesitamos reforzar algo muy importante. Cuando la persona ve las mitzvot como una regla, ya perdiste, ya perdimos. ¿Por qué? Porque la mitzvah, la definición de mitzvah no es mitzvah igual a regla, y eso grábenselo, por favor, en su cerebro. Mitzvah no es regla, mitzvah es medio, vamos a ver la diferencia, ¿ok? Una regla es una regla. Pesada, te estás metiendo conmigo, me estás cambiando mi rutina, me estás cambiando mi persona, bye. ¿Ok? Esa es una regla. Si yo entiendo que una mitzvah es un medio para conectarme con Dios y para conectarme conmigo misma, ya estoy libre, ya no soy esclava, ¿ok? Ya no soy esclava de las mitzvot, sino que ya siento libertad, libertad con la mitzvah, por ejemplo. ¿Ok? Hay una mitzvah que no me hace bien, ¿ok? Yo descubro, yo ahorita aprendí en esta clase que la mitzvah es un medio para conectarme, y es un medio para sacar la mejor versión de mí misma. Pero cada vez que hago esta mitzvah, la que quieras, ¿cuál mitzvah? ¿Shabbat? ¿Kashrut? Shabbat. Se acerca Shabbat y me duele el estómago, entonces cero saca la mejor versión de mí misma, ¿no? Entonces, bueno, pero es una regla, ni mojo, entonces haces Shabbat. Y la siguiente semana, vuelves a hacer Shabbat. Y ya va a acabar más tarde, entonces sufres peor, ¿no? Entonces, cuando estás así, necesitas entender, primero que nada, qué es Shabbat. Y necesitas entender qué eres tú con Shabbat. Ese es el segundo punto que vamos a hablar. Dijimos, primer punto, libertad, segundo punto, autenticidad, y tercer punto, yo, ¿ok? Entonces, ¿me das chance de llegar al punto dos? Y te contesto. Lo ideal de sentirte libre, te voy a poner mejor el ejemplo en positivo, en vez de en negativo, y en autenticidad te pongo en negativo, ¿ok? Una vez me pusieron este ejemplo, no sé si no tiene nada que ver con nosotras, pero podemos entenderlo. Están dos chavitos en un parque y pasan dos chavas muy mal vestidas, ¿ok? Entonces llega un chavo y agarra y baja la cabeza, no sé qué, hace sus cosas, normal. Y el otro así, le sigue la cabeza y le sigue la cabeza. A ver, ya estamos platicando, sí, espérame, espérame, espérame. ¿Quién es libre? ¿El que la siguió o el que, ya, se distrajo? De primera instancia, la libertad, la libertad en concepto no-yehudí es, oh, yo estoy haciendo lo que yo quiera. Yo la puedo ver, yo la puedo ver y yo, ¿qué? Yo veo, 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 veo. ¿Cuál es la libertad en concepto judaísmo? Yo no soy esclavo de verla, porque tengo autocontrol. Yo no soy esclavo, es como el que fuma. ¿Me puedo aguantar? Ah, no, porque yo mando. Esa es la libertad que Hashem te da. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos A o somos B o somos C, ¿ok? Pero realmente te pierdes en quién eres por tantos clipos que tenemos hoy en día. Ya no sabes si lo que estás hablando tú, estás hablando por tu hermana que te contó lo que te contó, tú estás repitiendo lo mismito, o la influencia de la amiga o la influencia de la persona. Entonces, al final, es muy difícil ahorita llegar a ser libres realmente. Por eso Pesach dice, claro que sí, la libertad de ser tú misma. Porque todas esas mitzvot, el objetivo de las mitzvot es llegar a tú misma, llegar a tu esencia. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a hablar eso un poquito más en autenticidad. Pero nada más el primer punto que dijimos las preguntas, porque siento que es muy importante siempre cuestionarte. ¿Cuál fue la pregunta que hice de la libertad? Hashem lo sacó de mitzvot para ser libres y de repente ¡pum! 613 mitzvot. ¿Qué libertad es esa? ¿No? Entonces, nada más quería aclarar lo que es libertad. ¿Ok? Esa es la libertad de la que estamos hablando. Eres libre de no ser esclavo de las clipot externas, sino de poder llegar a tu verdadera esencia, que ahorita vamos a hablar de eso. Es que quiero llamar... Capas. La capa de... Perdón. Sí. ¿Hay otra presión social? Cuando escuchamos presión social, bueno, por lo menos yo me imagino, así que me decían en la escuela presión social, fuma, toma, o sea, como que esa es la presión social, ¿no? Aunque no quieras. Exacto, como que te jalan hacia la adicción o hacia lo negativo. ¿Qué creen? Hay una presión social muy peligrosa que es también en el sector religioso. Sí. ¿Ok? Que es la presión social la que tú te refieres tú. Voy a cumplir, ¿ah? Porque si no, mi prima me va a ver con unos ojos que entonces... Pero al final ya no estás siendo libre tampoco. Te estás separando de ti. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, por eso justo voy a tocar el tema de la autenticidad. Porque al final te pierdes otra vez. Con toda la intención positiva, con toda la intención de acercarte a Dios o lo que tú quieras. Pero al final lo que más estás haciendo es alejarte de Él. ¿Por qué? Porque si te alejas de ti, te alejas de Dios. ¿Ok? Entonces, cáchense, cáchense. Cuando ustedes se den cuenta que están cumpliendo algo por alguien más, 100% tienen pago. 100% Hashem se los recibe, eso se los digo, 100%. Pero pierdes todo el objetivo de la mitzvá y la pierdes. ¿Por qué cuando esa persona no ha sido lo vas a dejar de hacer? Sí, no, al final creo que el miedo más grande que tengo yo es que pasen 120 años y digas, híjole, la hice la mitzvá. Cumplí. No sé que no, pero no se trata de eso la vida. Por eso dije que la mitzvá no es una regla. Si la mitzvá fuera una regla, sería la finalidad. Acuérdense de eso. Entonces, cuando yo cumplo, me ponen palomita y ya acabé. Ya no tengo nada que hacer acá. Si yo entiendo que la mitzvá no es la finalidad, sino es el medio para llegar a, entonces yo entiendo que no es de que cumplí y ya, sino que estoy en el proceso. Entonces, si yo me salto el proceso, no aprendí nada. Ya no aprendí nada. Y me voy a equivocar 80 mil veces, pero si no aprovecho la mitzvá con todo lo que me está ofreciendo la mitzvá, autocontrol, autoconocimiento, juzgarte, o sea, conocerte a ti mismo, todo el proceso que tú pasas cuando usas una mitzvá correctamente es una maravilla. No existe, y menos hoy en día. No existe hacer esa conciencia, no existe hacer esa conexión contigo misma, con Dios. No existe algo que te dé más que cumplir una mitzvá. Obviamente, si la cumples mal, pues todo lo contrario. Si la cumples por alguien, si la cumples porque te obligan, si la cumples con represión, bueno, pues ya perdiste también. Así como no cumplirla o cumplirla como que a las fuerzas y sin conciencia, sí tienes pago a lo mejor cumpliéndola, pero con las dos perdiste, definitivamente. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Algo importantísimo para que de verdad se enamoren un poquito más de las mitzvá todavía, para sentirse esa libertad que te dan las mitzvot. Es que yo siempre pregunto, ¿qué es más importante? ¿Las mitzvot Benadam Lamacom o Benadam Lejavero? De primera instancia. De Javero, muchos me dicen, la Javero directo. ¿Ok? Bueno, yo digo que las dos. ¿Ok? Pero la respuesta es que no van por separado. ¿Ok? No van por separado. El típico ejemplo de que, es que yo vi a uno de blanco y negro gritarle al mesero y no puede ser, ¿para qué cumple si le está gritando? Muy bien. Pero también hay gente que es muy espiritual y que ayuda y no sé qué, y no tiene cero conexión con Dios. Entonces, no está bien uno o mal o bien el otro. O sea, no es eso. Sino que van de la mano. ¿Por qué van de la mano? ¿Ok? Chequen esto. Impresionante. Cada una de las mitzvot, cada una de las 613 mitzvot, están relacionadas con una cualidad. ¿Ok? De la persona. Entonces, tú piensas que van por separado. Bueno, cumplo con Dios y entonces luego cumplo con los demás. Van de la mano. ¿Por qué? ¿A mí qué me quita o qué me da? Picarle un botón en Shabbat. ¿Qué me da igual? Yo creo que a Dios también le da igual. Ah, X. Lo pico, lo prendo, lo apago, se acabó el problema. ¿Qué tanto? ¿Qué estás aprendiendo? Autocontrol. Ese botón que no le picaste, o si le picaste, te está ayudando a que el día de mañana no le grites a tu hijo. Porque tú estás trabajando en ti esa autocontrol. Entonces, cuando yo trabajo mi autocontrol con esto, que es algo material, que X me da igual, pues a mí me da igual esto. Pero trabajo mi autocontrol, trabajo mi autocontrol. Para que cuando ya lo tenga yo desarrollado en mí, ya lo puedo impartir a los demás. Y ya puede ser real. Aunque sea al principio falso. ¿Ok? Entonces, esto es con Shabbat. Y con, imagínense, 613 mitzvot. Imagínense todas las cualidades que están envueltas. O tú mueres a la noche como si. Sí. Miles, miles de cosas. No, Zenyut, Tevilá. Todas las cosas que dices, que te hacen ver adentro. Todas las cosas. Entonces, estas cualidades son mágicas en la persona. Y no las puedes pulir con ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre está la típica pregunta. Bueno, y está la gente que medita y que también se abstiene. Entonces, ¿qué? La Torah no es nada más la Torah. Lo puedes hacer como con diferentes alternativas. Definitivamente no. ¿Ok? Porque la Torah fue creada antes del ser humano, como dijimos al principio. ¿Ok? Y imagínense, es un ejemplo que siempre doy del coche. Que tú con tu criterio puedes decir, bueno, ya, voy a meditar, voy así. Eso me va a hacer mejor persona. Pero es a tu criterio. Entonces, si tú llegas con tu coche y dices, ¿sabes qué? A mi criterio es mucho mejor ponerle agua en vez de gasolina. Obvio, es más barata, es más limpia. Ya, siempre. Es un líquido igual, X. No pasa nada. Entonces, Dios te ve. Entonces, llegas a la gasolinera y le dices, joven, échame agua. Entonces, de repente se acerca un señor y le dice, no le puedo echar agua. ¿Y tú quién eres? Yo inventé el coche. Entonces, ya no hay, ya no puedo negociar contigo. Tienes razón, inventaste el coche. Es lo mismo con Hashem. No pruebes agua, no pruebes. Te estoy diciendo, yo hice, yo te hice. ¿Ok? Las mitzvot son el antídoto. Punto final. ¿Ok? Sí, obviamente, como dijimos al principio, lo quieres cumplir mal, lo quieres cumplir rápido, lo quieres cumplir... Bueno, pues ya ahí sí, es error nuestro. ¿Ok? Porque siempre es mucho más fácil echarle la culpa a la mitzvá. ¿Ok? Pero cuando tú te responsabilizas y dices... Es lo que te preocupes. Exacto. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo aprendí? O sea, hay que darte chance que, bueno, a eso vamos. Entonces, el punto de libertad. ¿Se entendió bien? Cuando dices, somos libres, sí, porque te dio reglas puras, reglas reales. No reglas que igual vas a tener, pero reglas que están divagando por todo el mundo y que son reglas que al final te hacen daño porque no te conectan contigo mismo. ¿Ok? Entonces, esa es la libertad a la que se refiere. Seguimos con el punto de autenticidad. ¿Ok? Todo está padrísimo en teoría, pero al momento de ponerlo a la práctica, pues es difícil, ¿no? Entonces, como que podemos caer en el error de decir, bueno, ya, las mitos van a ser libres. ¡Guau! Y sí, están increíbles porque eso fue creado antes que mí. Está perfecto. Pero también hay un peligro de perderte a ti misma. ¿Ok? Mil, seguro les ha... Bueno, no sé si usted es personal, pero ha conocido a alguien, a mí seguro sí me pasó, que de repente haces teshuva y ya te pierdes. Ya no eres tú. Entonces, la gente te dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Ya, tengo que cuidar, tengo que ser religiosa, tengo que hacer, ¿cómo? No sé qué. Entonces, como que dices, ¿qué tiene que ver perderte con cumplir? ¿Qué tiene que ver? Mucha gente se siente a lo mejor comprometida de, no, ¿cómo voy a cuidar si esto o el otro? Pero hay un millón de mitzvot que no te comprometen. O sea, que la gente no tiene por qué saber... Exacto, como que es un proceso tan personal que no es para la gente, es para ti. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de este punto que es algo muy personalizado y es algo muy, muy... Que, como... Está muy bien que Hashem hizo la Torah antes de crear al ser humano, pero ahora vamos a ver cómo Hashem creó la Torah para ti, específicamente. No para el pueblo, ahora sí más particular para ti. Entonces, ¿ustedes creen que es importante ser auténtica? Hay que ser auténtica. Bueno, yo no creo que es importante ser auténtica, yo creo que es obligatorio. ¿Ok? Yo creo que si no lo haces, estás cometiendo un grave error y estás faltándole a Hashem y a ti misma. ¿Ok? Obligatorio. Yo, bueno, primero Dios, que tengan más hijos o cuando vayan a un brito, cuando vayan a un cefe o así. El momento en el que le ponen el nombre al niño o a la niña, o sea, piensen lo que significa. O sea, piensen en la Kedusha que tiene el nombre. ¿Ok? ¿Por qué digo lo del nombre? En el momento que el papá o el jajam o lo que sea, saca el nombre de su boca y dice, Judith, Bat, Silvia. En ese momento, es toda su esencia, todas sus cualidades, todas las herramientas y toda su misión. Pero no importa qué nombre sea, aunque sea de la subagra. O sea, en ese momento que ya nombran al niño, es un momento que le están diciendo personalmente lo que viene a ser este mundo. Yo me acuerdo cuando nació Paula, mi hija, fue el Chabat y yo estaba en el hospital. Porque lo quisieron hacer rápido y dije, yo feliz, ya me ahorré todo. Yo estaba en el hospital y fueron todos al quinis y ya regresaron el nombre, no sé qué. Entonces agarré, me acuerdo que la agarré y le dije, mi vida, ahorita se te está decretando todo lo que eres y lo que tienes que hacer. Ahorita, ahorita y en este momento. Entonces, es impresionante. ¿Y por qué estoy diciendo lo del nombre? Yo creo que cuando, yo creo que cuando, desde antes de que nazca, puede ser. O sea, no me sé los datos exactamente, pero yo creo que el nombre es un momento tan importante porque es el momento en que se materializa. O sea, puede ser que ya esté planeado y puede ser, pero cuando ya te llaman a ti el nombre, es decir, ahí está, ya te toca a ti. Es como era un bebé y ya eres. Exacto, ya eres parte del pueblo de Israel. Cuando se paran todos a recibir al bebé, es porque los están dando la bienvenida al pueblo de Israel. Con su misión, con su huella que tiene que dar, con su cachito de granito de arena que tiene que dejar. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto del nombre ahorita? Porque es una lástima y es una pérdida que quieras ser alguien más y que quieras ser del montón y que pierdas toda tu autenticidad por nada. Y por eso digo que no es importante y es obligatorio, porque pierdes eso que vienes a hacer al mundo. Lo pierdes. Entonces dices, ya, como soy religiosa, como cuido o como soy parte de un círculo social, pues entonces si cuido, podemos hacer todas por igual, podemos hacer todas iguales. Y no, claro que Hashem nos dio la 613 Mitzvot a todos por igual, porque fuimos creados de la misma manera. Fuimos creados de la misma manera, pero tienes una individualidad, ¿ok? Eres única y eres especial en cierto punto, que si no te das cuenta en qué punto y si no lo tratas de explotar a lo largo de tu vida, pues nadie lo va a hacer por ti. Sí, olvídalo, ni la persona que más te ama lo puede hacer por ti, porque no te conoce tanto como tú a ti misma, ¿ok? Entonces, si pierdes esta autenticidad, bye. Tanto la Torah te lo dice, que es obligatorio, que lo vemos, hablando de Pesach, lo vemos en la Gada, ¿ok? Cuando, cuando se hablan de los cuatro tipos de hijos, el jajam, el rasha, el tam y el shenlo, yo de alishol, cuando se hablan de estos cuatro tipos de personas, es una señal, ¿ok? Es una señal de que la Torah, la Torah misma y los jajamí mismos te dicen, cuando tengas a una persona que es rasha, le tienes que hablar de esta manera, pero le estás hablando lo mismo, cuando tengas una jajam, le tienes que hablar de esta manera, cuando alguien no sabe preguntarle, le tienes que... ¿Cómo llegarle? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta parte de la Gada? Que cada quien es diferente, ¿ok? Que cada quien es diferente y que la misma Torah la tienes que interpretar para cada quien a su manera y diferente, ¿ok? Si no, o sea, es... El mismo mensaje, pero diferente. El mismo mensaje, es la misma Torah, para el rasha y para el jajam, para el tam le estás hablando lo mismo, pero en diferente manera porque lo entienden diferente. Tienes que conocer a la gente. Tienes que conocer a la gente, pero no estamos hablando de la gente. Estamos hablando de la autenticidad, que es conocerte a ti misma, ¿ok? Un segundito. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hablan de estos cuatro tipos de personas. No nada más son cuatro tipos de personas diferentes. Tú mismo puedes pasar por esas cuatro etapas. Seguramente hemos pasado por esas etapas. ¿Cuándo estás rebelde? ¿Cuándo no quieres ni saber? ¿Cuándo estás muy inspirado y quieres saber todo? ¿Cuándo te vale? ¿Cuándo ya ni sabes? O sea, como que... Todas pasamos por esas fases. Si tú te acompañas y sí te das cuenta que eres un individuo, una persona, un... O sea, y quieres ser auténtica, la autenticidad va de la mano con la sinceridad. Tienes que ser sincera. Todo el tiempo tienes que ser sincera. Eso es ser auténtica. No decir, sí, yo cumplo, yo cuido, yo hago, yo soy... No, no lo hago y se lo digo a Hashem, ¿por qué? Porque soy auténtica. Porque si no, no puedo crecer. ¿Ok? Entonces, ni el mejor libro de pedagogía en el mundo habla de lo que habla la Torah. De decir, la Torah, que es lo más kadosh que hay en el mundo, te dice, interprétala, depende la persona. Y aquí también eres tú, depende la persona, depende tu personalidad, depende... Ahorita vamos a ver cómo, en la práctica, porque si no, no llegamos a nada. Pero, en la práctica, ¿cómo ya le hago para hacer la Torah mía? Para no cumplir tu Torah. Tú vas a cumplir tu Torah, yo voy a cumplir mi Torah. Porque somos dos personas diferentes, pero ahora, ¿cómo le hago para cumplirla yo misma? Yo creo que es algo que tiene que ser muy personal. Yo sufro mucho de eso. O sea, no sufro, pero... O sea, yo vivo mucho eso, porque... No importa. Por mi historia personal del Teshuva y todo, pero cuando de repente siento que me van a juzgar, o siento que... como que estoy haciendo algo un poquito fuera de la línea o lo que sea, es mi chamba. Es mi chamba decir... O sea, claro que... Claro que no te puede no importar. No te puede no importar, por completo, porque tú no es una sociedad. Tenemos que aprender a... Que esa no sea nuestra presión social, como dijimos, ¿ok? Depende tú qué tanto te acerques o te alejes de ese concepto, ¿ok? O de la persona, o lo que sea. Una vez me hablaron en la Muna y me dijeron que voy a dar una plática. Y me dijeron, lo más importante que tienes que decir en la plática es que qué pasa cuando te hacen dudar. Cuando estás haciendo una mitzvah y alguien de afuera, o tu familia, o la amiga, o lo que sea, te dice, ah, ya, ya, por favor, no sé qué. Entonces, ajá, no es pa' tanto. O ya, ¿por qué cuidas Tevilay no Shabbat? Qué tontería, ¿no? Cuando te dicen esos comentarios. Pensé, 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 pensé. Di toda una clase. Ya sabes, me pidieron que diga de mi Teshuva en mi secundario de prepa. Que diga de mi Teshuva, dije de mi Teshuva, no sé qué. Y al final les dije, y la pregunta que me hicieron inicial, 100% tengo la respuesta. O sea, Dios me la mandó y dije, obvio, pero es algo obvio que te lo voy a decir y vas a decir obvio. ¿Ok? Si yo me voy de viaje con mis amigas, ahorita, en mi situación actual, mis amigas nadie cuida nada, y de repente llegamos al viaje y me dicen, ya, suba en coche, ¿qué voy a hacer yo? Reírme. ¿Tú crees que me va a afectar? No. Les voy a decir, y ni me voy a dejar de ser su amiga, nos amamos. Pero si me dicen, ya, suba en coche, no pasa nada, ya le digo, cállate. Y va, y seguimos siendo amigas, se acabó el problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy 100% segura de lo que yo, de eso que estoy haciendo. No todas las mitzvot están en ese nivel. De que hay, una vez en, a Rabakibatat, creo que fue el que dijo. Hay mitzvot que ya no están en tu libre albedrío. ¿Ok? Por ejemplo, Shabbat para mí. Ya no está en mi libre albedrío si subo en coche, ya, ya no está, o sea, ya, ya pasó el nivel de, ¿qué hago? A lo mejor otras cosas de Shabbat, sí. A lo mejor otras cosas. Ok, perfecto. Pero la gente tiene que ser consciente de que tú eres responsable, o sea, eso es, ahora sí que cada quien y, ¿me entiendes? Pero la gente tiene que ser consciente que yo soy dueña de mi vida, yo decido, y si yo decidí esto, voy a estar segura, siempre van a ver, yo te digo esto de Shabbat, pero a lo mejor si me hubieran dicho de otra cosa, así digo, uy, y me quedo con el gusanito, así. Pero es que estamos en proceso, es normal, no es como que nunca vas a llegar a lograr que la gente no comente o no critique, eso no existe. Entonces la persona, la persona, empezar por nosotras mismas, porque pues obviamente no podemos cambiar a la gente. Te voy a decir algo nada más muy importante. No hay pos, yo estoy totalmente de acuerdo, yo pienso en eso y planeo cosas para cambiarlo y hay que cambiar el mundo, yo soy lo más partidaria de eso. Pero hay que empezar por uno mismo, hay que empezar, ¿por qué? ¿Qué crees? Todos estamos ahí, todos estamos en ese punto. Yo también critico mucho eso, mucho, mucho lo critico, pero estoy segura que caigo, estoy segura. Exacto, entonces tienes que empezar, tienes que empezar por ti. Sí, entonces, si a mí me gusta muchísimo no taparme el pelo un día, entonces necesito ser auténtica, ¿no? O si un día me quiero poner las uñas negras, puedo ser auténtica porque pues, o soy auténtica porque me, soy, desde toda mi vida, me gusta comer en los restaurantes de Polanquito y así, entonces yo no voy a dejar de hacer eso porque quiero ser auténtica. ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy mal. ¿Sí o no? Entonces, hay tres puntos que se tienen que acordar, muy importante, para ser auténtica dentro del límite de ser auténtica. ¿Ok? O sea, no puedes, acuérdense lo que les dije al principio, si yo soy demasiado auténtica, me voy a la etapa del libertinaje. Ya no soy libre, ¿ok? Porque pues yo hago lo que me plazca, pero no estoy hablando yo, está hablando mis capas, están hablando, o sea, no, eso no es yo. Esto es una capa mía, pero me va, ahorita en este momento de mi vida no quiero lidiar con eso, es lo que voy a explicar, ¿ok? Entonces, tres cosas que se tienen que acordar. Una es sentido, la segunda es emet y la segunda es criterio. Número uno, ¿ok? Para ti, la mitzvá te tiene que dar tu propio sentido, ¿ok? Me voy rápido para no alargarme tanto. Si yo soy la morada y estamos en la clase y les digo, niñas, si usan Zenyut, se van a sentir como una princesa. Entonces, aplauden, buenísima la clase, y se van. Entonces, tú dices, voy a usar Zenyut, me voy a sentir como princesa. Y empiezas a usar Zenyut y todo lo que te pasa es que se te baja la autoestima. Eso te pasa. Entonces, llegas conmigo y me dices, oye, tú me dijiste que me iba a sentir como princesa, ¿qué pasó? Eso sería lo ideal, que llegues con la persona, pero nunca llegas con la persona. Te quedas enojado, te quedas enojado y te quedas diciendo, o la Torah es mentira, porque pues ahí está que no es cierto. Yo lo viví, no es cierto, ¿no? O me está mintiendo la moral y todos los religiosos son los peores. O sea, te empiezas a confundir, te empiezas a enojar. Entonces, ¿cuál es la postura buena? Para la moral, su sentido de Zenyut es que se sienta como una princesa. Pero para ti no necesariamente tiene que ser ese. Tú tienes que investigar lo que la mitzvá te causa. ¿Ok? Entonces, tú vas a salir y vas a decir, está impresionante, porque sí es verdad lo que está haciendo la moral. Sí se siente como princesa. Y ella trabajó muchos años de su vida para sentir eso, porque ese es el nivel, ese es el ideal. No pretendas sentirlo tú en un día. Tú tienes que decir, bueno, la moral está increíble que siente eso del Zenyut. Yo no. Yo tengo que descubrir qué me da a mí. Entonces, de repente tú haces tu trabajo personal y dices, guau, ¿sabes qué? Porque descubrí que el Zenyut me da mucha dignidad. Como que siento que me estoy respetando. O, no, la verdad siento que como soy la hija del rey, siempre me tengo que ver elegante. Entonces, por eso me da sentido. O, A, B, C, D y un millón de cosas que tú puedes sentir. Es lógico lo que les estoy diciendo y les voy a decir por qué. Porque cada una de nosotras creció en una casa diferente, tuvo papás diferentes, tuvo infancias diferentes, traumas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos pretender que nos haga el mismo sentido una mitzvá a todas por igual si tenemos un contexto diferente? ¿Ok? Por lo que para ti es blanco, a lo mejor para mí es negro. Entonces, yo puedo, ahorita en esta clase también, lo que les sirva, agárrenlo. Lo que no, por favor, tínalo en la basura. Yo no soy, digo, barminán, yo no tengo la verdad absoluta. Entonces, tienes que tú hacer lo tuyo. Cada vez que escuchas un concepto, cada vez que escuchas una clase, tiene que darte sentido a ti. Y si no te acabo de convencer y darte sentido, pregunta, investiga, porque es mucho más fácil echar culpas. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un punto número uno. Te tiene que dar tu propio sentido. Punto número dos, te tiene que dar tu propio sentido. Te tiene que dar tu propio sentido. Cuando yo empecé a usar, perdón de que te news tanto, pero... ¿Por qué lo haces? Sí, 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 los que no tienen explicación. ¿Por qué lo haces entonces? ¿Pero por qué lo haces? Me da igual hacerlo. ¿Te da igual hacerlo? ¿Lo dejarías de hacer? No. ¿No por...? No, 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 por ejemplo. ¿Qué es hock? Carne y leche es un hock. ¿Es hock? Carne y leche. ¿Cien por ciento? No, carne y leche sí tiene sentido. Cero. Pero te da sentido. Te da sentido, pero es un hock. Es un hock. Carne y leche no tienen explicación en la Torah. Ah, ok. ¿Por qué lo hago? Si mi sentido es porque la verdad estoy acostumbrada. Y no sé por qué, pero siento que si lo hago me conecto con Dios. Ese es tu sentido. Porque eso es lo que te ha sentido. No te inventes que te hace sentido porque tú estudiaste que... ¿Por qué lo hago que hace un hijo también es un sentido? Respetar la palabra de Dios. Si te hace sentido... Yo usé, yo empecé a usar Zenyut sin saber, o sea, yo decía, ¿sabes qué? Siento que tengo la camiseta puesta. Eso decía. ¿Qué tiene de...? O sea, no tiene nada de explicación, nada de profundo, nada... Ese era mi sentido. Ahorita no es ese sentido. Ese no es mi sentido ahorita. Pero tienes que ir evolucionando tu sentido. ¿Me entiendes? O sea, Shabbat pueden ser un millón de cosas. O sea, Shabbat no está hecho para pasar en familia. Esa no es la explicación de Shabbat. Si a ti ahorita te hace sentido, adelante. Pero tú tienes que tener tu propio argumento. El sentido también va cambiando. ¿Seguro? Va creciendo junto contigo unido. Por supuesto. Pues la persona cambia. Si la persona cambia, pues tiene que cambiar su sentido. Tus metas, tus ideologías. Totalmente. Muchas veces ya lo haces, a lo mejor en automático y no cuestionas. Pues sí, así vivimos hoy en día. Pero por eso estamos aquí, estudiando. El punto número dos creo que es el más importante de toda la clase. Si se van a llevar algo, llévense esto. ¿Ok? Es el emet. Entonces, es lo que le está diciendo de la autenticidad. A mí me gusta ponerme las balas arriba de la rodilla. ¿Ok? Entonces, como sé que Hashem quiere que sea auténtica, me la voy a usar y Hashem me permite usarla. Entonces, lo que estamos diciendo. Hashem me permite usar estas uñas. Aunque ni siquiera es alajá, ¿eh? Pero bueno, vamos a ponerlo de la falda porque sí es alajá. Arriba de la rodilla porque, la verdad, Hashem no quiere que sufra y quiere que sea auténtica. Entonces, a ver, mi chiquita. Espérame un segundito. Una cosa es que digas, Hashem me permite, como con los que dicen, ah, ya, 100% se puede. No, no se puede. Si no lo quieres hacer en este momento de tu vida, si tu ritmo no te permite cumplir esa mitzvah ahorita, en ese nivel, 100% te estás respetando tu ritmo. Si no te respetas, no te estás respetando a ti misma. Respétate. No lo puedo hacer en este momento. Si yo me pongo una cabalada y ponerme las uñas de color carne hoy en día, en vez de que sea un medio para conectarme, va a ser un medio para desconectarme. Entonces, mejor voy a invertir mi energía en otras cosas. Está perfecto. Pero de ahí a que yo diga que es permitido, esa es mierda, esa laja. Es una laja. Es más, es preguntar. ¿Es a laja tener el pelo recogido de soltera? Sí, es a laja en el Zulhan Aruj. Perfecto. Respeto la laja. Estoy de acuerdo que sea la laja. En este momento de mi vida no la puedo cumplir porque me bajaría de nivel. No estás negando, no estás negando lo que... No estoy negando que Shabbat no existe. No estoy negando que... O sea, una cosa son tus... Una cosa son tus inclinaciones. Porque todos tenemos... Yo tengo inclinación de estar así. Y de mil cosas más. De mil cosas más. ¿Ok? Entonces, no estoy en el ideal, pero sé que el ideal existe. No por eso estoy bien. Exacto. No por eso estoy bien. Está bien, a lo mejor ahorita no estoy en el ideal, pero ¿quién sí? Sí. Entonces, esa es la diferencia. O rechazo, claro. Sí, aunque mira, yo por ejemplo, en el jinuj está escrito que los niños desde chiquitos es una rutina, sin tanta profundidad. Es hacer natilates, como lavarte los dientes. Y ya después le tienes que enseñar a tus hijos a cuestionarse. Hoy mi hija de 8 años, yo le digo, a ver, ¿por qué? No es cierto. Ah, no, sí. O sea, como que sepa que no pasa nada preguntar, que no pasa nada cuestionar. Pero una cosa, o sea, tú no puedes decir que Hashem permite comer en un restaurante frío taref, porque tú tienes, porque toda tu vida tú tuviste la inclinación de sentarte rico y así. No, no se permite y no lo voy a cumplir ahorita. Adelante, no lo cumplas, pero no mientas. O sea, no justifiques la Torah. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Entonces, cuando no estén en el ideal de alguna mitzvá, no pasa nada. Ah, acéptenlo, pero no digan que el ideal es donde están, porque no es cierto. Yo mil cosas, sí, porque no hay crecimiento, claro. Mil cosas que hago hoy en día, miles. Que la gente, hay mucha gente que me conoce, que me ve y piensa que a lo mejor soy la, que todas las mitzvot que hago, las hago al ideal. Por supuesto que no. ¿Yo quién soy? O sea, no, no, ¿quién está ahí? ¿Me entiendes? Pero acepto dónde estoy, que eso es lo más importante. Eso es ser auténtica. ¿Ok? Ser auténtica es decir, no lo voy a hacer ahorita, pero sé que no es lo mejor. Y no pasa nada. ¿Ok? Y el criterio. Hay que tener criterio para cada situación. ¿Ok? Los típicos ejemplos de, fui a casa de mi abuelita, pero no sé si le aprendió bien. Entonces, muchas veces para marcar tu personalidad y tu autenticidad en el mundo es reaccionar. O sea, saber decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer otro. No, no siempre vas a poder preguntar todo. Entonces, tomar decisiones y aprender a tomar decisiones es muy importante en base, si tienes ese proceso personal, en base a lo que tú te conozcas, vas a poder lograrlo. Si no, va a ser imposible. ¿Ok? Y por último, metiendo la personalidad a la mitzvah, es como haces tú y a la mitzvah. Cuando salieron de Mitzrayim, el pueblo se quejó que las aguas estaban amargas. ¿Ok? Entonces, no, las aguas estaban amargas. ¿Y cuál fue la orden que Hashem le dio a Moshe? Le dijo, lanza tu vara para que las aguas se hagan, puedes dar otra cosa. Entonces, si tú tienes a Dios en una imagen negativa, una imagen positiva, depende de lo que tú hayas construido y cómo a ti te lo hayan construido. Una vez hay una, es una clase muy profunda, pero dice que tú te relacionas con Dios como te relacionaste con tus padres a lo largo de tu infancia. Entonces, por eso dicen que a lo mejor el papá tiene que ser un poco más duro porque él es el que representa el Din y la mamá es más flexible porque representa el Rahamim, que es lo que es Dios. No, yo siento que justo no, yo siento que justo no. O no importa, o al revés, no importa. Yo siento al revés, cañón. Pero bueno, no importa. El caso es que la relación con Dios va a depender de todo lo que tú viviste y de todo lo que tú aprendiste en tu vida. Ahora, la relación con la gente es igual. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El concepto de este, de este dicho, ok, no es amar al prójimo, sino es amarte a ti mismo. Entonces, si tú aprendes a respetarte, a tolerarte, a tenerte paciencia, automática no, tú al otro. Por eso. Yo no puedo respetarte si yo no me sé respetar. Por eso, pero no, automática si tú te respetas la gente vas a ver, o sea, si tú te respetas ellos te van a respetar. Y aunque no, lo que estás logrando es que no te importe, ¿me entiende? Entonces, si yo me respeto, si yo me conozco, si yo me autocuido, entonces yo lo puedo hacer con el otro, porque ya conozco el concepto. Pero claro, entre más te respetas a ti, y no nada más la gente te respeta porque no te importa, sino que tú aprendes a respetar al otro. Entonces, depende de cómo te respetas a ti. Entonces, en conclusión, podemos descubrir perfectamente que la relación más importante es la que tengas tú contigo misma. Porque si tú tienes una relación contigo misma sana, si tú te cuidas, si tú te quieres, automáticamente puedes tener una relación bonita con Dios y una relación sana con la gente. Si no la tienes contigo misma, olvídalo. ¿Ok? Entonces, ya, para acabar, les quiero decir, creo que el mensaje principal de esta clase que les quiero transmitir es que ojalá con esos conceptos que hablamos hoy, en serio, en serio se los digo de corazón, puedan vivir su Torah libremente. ¿Ok? Imagínense que se van a vivir a otro país, que nadie las conoce, que de repente dices, ¿sabes qué? Quiero tener una cercanía con la Torah impresionante. Y empiezas a decidir. Voy a hacer un Shabbat increíble porque me gusta, lo voy a hacer así de esta manera. Hoy me quiero vestir así, mañana me voy a intentar esto. Y así, prueba y error, prueba y error. Por favor, esto para mí es una libertad de vivir tu Torah al máximo, de poder sacar tu personalidad y tu autenticidad al máximo con la Torah, ¿ok? Pero lamentablemente hay un freno aquí que no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué les dije que si te vas a vivir a otro país? Porque nadie te ve, nadie te cree. Si pudiéramos, si pudiéramos lograr, ¿ok? Como les dije, sí nos va a influenciar. Pero si pudiéramos lograr estar con gente que te haga y te ayude a sacar esto, de verdad sería otro cantar, ¿ok? La libertad que debemos de sentir en Pesach es que Hashem te sacó de todas las clipot, de todas las capas, de todo lo que te han metido toda tu vida de conceptos falsos, de que te tienes que vestir así porque si no, no sé qué, que el cuerpo que tienes que tener es este porque si no, no sé qué, y de cuántas cosas nos están metiendo y metiendo y metiendo a la cabeza que ya es nuestra base de nuestra vida. Ya, ya es la constitución, casi casi ya Bar Minan es nuestra Torah. Todo lo que nos ha dicho la gente. Por favor, logremos, intentemos lograr por lo menos este Pesach, salirnos de eso, ser libres en verdad. Si yo, justo estaba platicando ayer con mi esposo de eso, le dije, a ver, ¿qué pasaría si te dicen que mañana se acabe el mundo? Yo le dije, yo seguro no lograría lo que quiero lograr, o sea, porque me falta mucho, pero por lo menos me quedo tranquila, que de verdad lo estoy intentando. Y me siento plena de que, de verdad, me siento yo, no tengo que estar dando caras, sin ofender a nadie, o sea, ya me entendiste, o sea, tienes que ser, que estar en un punto de disfrute, estar en un punto de decir, mi Torah es la mejor Torah, la amo, la vivo como yo la quiero vivir, y entonces, y siempre voy a crecer, siempre conozco el ideal y voy para allá, pero si no disfrutas tu proceso, pierdes de muchas cosas. Entonces, de verdad que las invito a que se liberen, las invito a que se separen de todas estas cosas que le están metido en la cabeza durante toda nuestra vida, ¿ok? Y se conecten con la verdadera esencia, que es Hashem, que es tu Neshamah. Lo único de tu persona que es inamovible es tu Neshamah, es lo único, ¿ok? Entonces, cuando digas, es que esta Mitzvah, no estás hablando tú, está hablando tu niña interior, la que hace berrinches, ¿ok? Entonces dices, bueno, necesito, ya sé cómo voy a limpiar esto, necesito darle un sentido, necesito conocer la Mitzvah, necesito probar, si no me sirve A, voy a hacer B, y así, pero si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Y dejar de quejarnos de la gente, porque la gente siempre va a ser así. Entonces, entre más nos aferremos a los comentarios, a las... Entre más nos aferremos, ahí estamos mezclados. Entonces hay que separarnos de eso, separarnos positivamente. Dijo o no dijo, yo estoy feliz con mis uñas, yo estoy feliz con las medias, estoy feliz con cada quien que viva su Torah libremente. Ojalá que nos sirva a todas el mensaje, a este Pesach, y que podamos disfrutar. Todo esto. ¡Hasta la próxima! ¡FOR FUER 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 ¡Gracias!